Una historia de esperanza, una fecha histórica donde Bolivia entra a un nuevo terreno de desarrollo y de progreso y de equidad que le da la oportunidad del progreso a todos los bolivianos. Ahora doctor, contrariamente a lo que pasa cuando aparece un nuevo protagonista en el mundo político, usted inmediatamente se ha sentado mediáticamente por declaraciones que ha realizado. ¿Declaraciones que han sido planificadas o es parte de lo que usted tiene como conceptos? La cosa que yo vengo estudiando el caso desde hace más de un año y medio, hemos conformado un grupo cívico político cristiano que se llama Alcance Nacional y estuvimos haciendo los paneles todos los días preocupados y orando por Bolivia y de que es necesario que surja el liderazgo cristiano. Entonces, ya venimos practicando y preocupando sobre este tema, aparte de la formación que lo tengo como académico. Usted dijo, por ejemplo, en declaraciones, obviamente son temas que no se pueden obviar porque es bueno hablarlas, de que a la mujer hay que saber educarla. ¿Mantiene esa posición? Es correcto eso, que a las mujeres es necesario, como también varones, como también los niños. En otra palabra, la Biblia enseña a cada uno de nosotros cada etapa de nuestra formación que tenemos instrucción de la vida y de comportamiento que enseña la palabra del Señor. Entonces, como para ser ciudadano hay que ser, hay que aprender, para eso se llama bachiller en humanidad y como para ser profesional como existe la carrera universitaria. Entonces, existe un detalle, que lo que se llama el matrimonio, lo que se llama el noviazgo, lo que se llama en nuestro, como ciudadano, también nosotros debemos ir aprendiendo nuestros comportamientos, qué es lo más agradable anteojo de Dios y cómo también sea insertable en la sociedad. Esa pregunta salió por los problemas del feminicidio y otros, es que cómo nosotros podríamos evitar ese tipo de accidentes o tragedia familiar, en especial eso está bien, a la cuestión de la familia. Lo que pasa es que nosotros debemos entender dónde está el punto clave, el punto álgido de la sociedad. El punto álgido de la sociedad, uno de los grandes problemas de economía. Otro problema es nuestra costumbre de vida, uno de ellos es el alcoholismo, el vicio, drogadicción. Y de ahí que existen parejas que tienen que enfrentar ciertas situaciones, por ejemplo, estamos hablando del sexo femenino, que tiene que ver esas situaciones que ella tal vez no lo conocía así en un principio con su pareja y después ya el varón empieza a entrar en una especie de sociedades, de amistades o del trabajo que empieza a complicarse con ese tipo de actitudes viciosas que convierten en violencia familiar. Por lo tanto, es no más que es importante que tanto la mujer tiene que saber atratar al varón de una manera donde tenemos que gestionar una cultura para que la mujer pueda inducir al varón para que el varón pueda aprender a cambiar su testimonio, cambiar su forma de ser. Y de misma manera, la viceversa también puede haber por parte del varón hacia la mujer y que pero en general mayormente muchos varones están metidos en este tipo de vicio a nivel nacional. Yo lo veo muy frecuente eso. ¿Es culpa de alguien el tema de los feminicidios? ¿Del hombre o de la mujer? ¿Se puede identificar a uno de los dos integrantes? Yo creo que existe un gran factor cultural más que culpa de hombre o mujer, si no existe una cultura, yo le pregunto, había una señora en el mercado que estaba un poco molesta por un comentario que malinterpretaron en otro canal. Entonces yo le dije, a ver, ¿le gustaría a usted que tu hijo entre a la cárcel por tu nuera? Le dije, o el momento que se case. ¿Te gustaría que tu hijo que recibió tanto cariño y creció en tu familia y termine en un fracaso matrimonial o que termine en un desastre? No, me dice. Es obvio. Entonces hay que dar el cariño y el trato tanto para la mujer como también tanto para el varón. Entonces en ese caso el cuidado corresponde. Cada uno de los, sea hombre o mujer, tiene que tener su mismo respeto, misma equidad de trato. Pero se ha reconducido un poco el discurso, ¿no? Porque en anteriores declaraciones yo lo escuchaba como muy crítico hacia la mujer. Ah, no. ¿Han analizado esta situación en el partido? Eso no fue crítico, sino que la locutora que me habló no me dejaba hablar. Entonces, obviamente, pues ahí viene, ¿no? Que mientras yo hablaba uno y él ya me hablaba con diez y todavía me cortaba la palabra. Entonces ese tipo de actitud es una de las actitudes antiéticos, ¿es cierto? Entonces, pero la esencia es que tenemos la naturaleza, tanto del varón como también la mujer, tiene una característica de la naturaleza y eso debemos aprender. O sea, no hay que uno, nosotros nacemos sabiendo. Pero, por ejemplo, son cuatro demandas que han planteado, ¿no? La comunidad LGBT ha dicho públicamente que lo iba a demandar porque usted señaló que la homosexualidad necesitaba tratamiento psiquiátrico. ¿Es real esto? ¿Usted cree que la homosexualidad necesita tratamiento psiquiátrico? Por ejemplo, debemos entrar a la causa de la misma manera. O sea, son cada persona es diferente y existe un gran porcentaje de ellos. La misma ciencia habla, ¿no? De que es producto de violencia en la familia. Entonces, muchos de ellos tienen que recibir, pero obviamente no se puede obligar que uno lo reciba el tratamiento. O sea, en otra palabra, que como gobierno, cuando entremos en el gobierno, no hay que la discrimine, sino el gobierno tiene que tener esa disponibilidad de ayudar a la persona. Pero es tomado como un pensamiento retrógrada, ¿no? En un momento en que todos tenemos que aceptar finalmente las opciones sexuales que se presentan y de repente se escucha este tipo de declaraciones y surgen este tipo de anuncios de demandas. Bueno, lo que pasa es que... ¿Hay un pensamiento más antiguo que moderno en estos momentos en usted? Eso no es pensamiento, ¿no? Es un hecho biológico, científico, que ya existe personas que nacen con ese tipo de tendencias, por un desperfecto hormonal, o sea, por un tumor, o sea, existe patología como se llama criptorquidia, o sea, que el mismo testículo, en vez de bajarse correctamente desde debajo del riñón hacia la bolsa escrotal, empieza a quedarse en medio. Entonces, existe atrofia de esas conadas y que ha llegado el momento que la persona llega a tener otro tipo de comportamiento y de repente puede tener cierta preferencia sexual desde niñez. Entonces, que la familia haya tratado así como la sociedad haya aceptado en ese caso, entonces, en ese caso, nosotros debemos ayudar para que ellos tengan una inserción social. ¿Y usted, si fuera gobierno, aceptaría a una persona que tenga otra preferencia sexual? Por esa razón, o sea, una cosa es la preferencia como ideología y otra cosa es su propia naturaleza, debemos diferenciarla. Por lo tanto, cuando es la propia naturaleza, ya existe un origen biológico, nosotros tenemos que aceptarla a eso. En segundo lugar, es la parte social, y siendo que hombre y el cuerpo es varón y mente varón y resulta que quiere actuarse como mujer, ahí sí que existe un problema. Y después procede una especie de amputación del órgano, mutilaciones, y después llega a tener un momento de arrepentimiento. Entonces, como parte médica, uno tiene que tener mucho cuidado al respecto de ese tipo de actitudes. ¿Pero usted aceptaría a una persona de otra preferencia sexual? Porque no se puede obligar a nadie a decirle que tiene un problema biológico, o sea, es algo que está en sí mismo. O sea, aceptación no existe en ningún problema, o sea, la parte sílica social, incluso yo como director de la clínica, yo tuve algunos trabajadores que tenían esa tendencia. Bueno, pues yo lo tenía como trabajador, no había ningún problema en el trabajo. En sí, eso no se trata, digamos, de discriminación como la parte cívica, sino estamos hablando de cómo podemos nosotros ayudar a ese grupo de personas que en realidad está desprotegida, incluso está encerrada en algún tipo de ideologías. Más bien nosotros tenemos que ayudar a su inserción social correcta, que coincida la cabeza y el cuerpo, y su presentación en la sociedad. ¿Y qué responde a estas demandas? Y que no entre una especie de complejicidad. Doctor Chiqui, ¿qué responde a estas demandas? Eso ya cuando llegue el caso, entonces voy a tener que ver, pero todavía no he recibido ninguna demanda oficialmente. Para cerrar y rapidito le quiero preguntar, usted dice que hay que responder al Dios de la Biblia. ¿Qué pasa con la Pachamama? ¿Qué pasa con la cultura de nuestra Bolivia, con nuestro folclore boliviano que tiene las creencias ancestrales ya? ¿No las comparte? Yo lo comparto. Lo importante es que la cultura no es lo mismo que la religión. Es decir, Bolivia tiene una cultura cristiana en general, pero no significa que Bolivia es igual cristiano. Lo mismo, nuestra cultura andina tiene su propia forma de concepción de ver la vida, la cosmovisión andina. Yo lo respeto mucho. Y yo creo que en algún momento en mi gestión de gobierno, si Dios me permite ingresar, entonces quisiera más bien tener ese tipo de programas televisivas, obviamente que un pastor salga y hable de la contribución social, como lo católico curas también podría ser, y como también algunos personajes indígenas, que creo que lo llaman sabios indígenos, también puede hablar de los buenos modales, su costumbre de vivir, pero exceptuando lo que es la parte religiosa, que eso es independiente y que cada uno tendría que hacer su propia gestión si quiere hacer la propagación de su propia religión. Muy bien. Seguramente nuestros panelistas tendrán más preguntas sobre estos temas. Vamos a ir a la pausa. Ya volvemos con el Poder del Voto. Estamos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano. Aguérdenos. Te volvemos. Estás viendo el Poder del Voto. Bienvenidos a las finales del mejor campeonato del país, el campeonato Babipuay. Así es, Coco, todo Bolivia está en vino. La jueza Pancayita será la encargada de anunciar la gran final. El órgano electoral plinacional tiene dos sistemas para conocer los resultados de las elecciones. El TREP, que nos permite contar con resultados preliminares gracias a los reportes instantáneos de todo el país. El sistema de cómputo oficial, que nos permite conocer los resultados finales a través del escrutinio de todas las actas. Y los equipos finalistas son los Motocobobos de Valle Grande y las Cholitas Escaladoras. Úrgano electoral plurinacional. Me dijeron que no lograría pintar mis sueños, pero miren, ahora vivo de mis obras. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz de algo, porque te demostrará todo lo contrario. El SUS a partir del primero de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019, lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado. Por el programa del SUS, prácticamente ha habido mayor demanda, mayor afluencia de pacientes. Y gracias a ello también han necesitado profesionales. Es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año ítem. Por el Sistema Único de Salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral. Y lo más importante, la gente que no tenía, del área rural, de lugares pobres, ya acude al hospital y ve ese impacto en la atención, principalmente quirúrgica, que antes tenían que pagar quirófano, consulta, medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente. SUS, universal y gratuito. Ministerio de Salud, Estado Plurinacional. Vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar porque la sopa de mané nos une redes de gas el corazón de la cocina boliviana nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario El SUS a partir del primero de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019 lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado Por el programa del SUS prácticamente ha habido mayor demanda mayor afluencia de pacientes y gracias a ello también han necesitado profesionales Es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año ítem Por el sistema único de salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral Y lo más importante la gente que no tenía de varias ciudades de lugares pobres ya acude al hospital y ve ese impacto en la atención principalmente quirúrgica que antes tenían que pagar quirófano, consulta, medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente SUS Universal y Gratuito Ministerio de Salud Estado Plurinacional Seguros Provida S.A. Siempre buscando proteger a los bolivianos firmó un convenio con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia por el cual serán beneficiados más de 50.000 transportistas con el seguro de vida digno Los aportes a este seguro cubrirán la vejez de nuestros clientes conductores afiliados a esta confederación y además les brindará un seguro de vida que precautele la seguridad económica de nuestros afiliados siempre seguro siempre protegido siempre provida Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS Vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario lleguemos donde nunca habíamos llegado donde nos conocimos hace 40 años donde compré mi primer cero donde decidimos dejar de parar estilero donde la pasamos a todo dar donde tomé impulso existe un lugar que te espera cada año para cumplir nuevos objetivos hacer negocios y vivir nuevas experiencias Expo Cruz una feria de clase mundial estás viendo el poder del voto aquí es con nosotros está el doctor Chi Yun Chung candidato a la presidencia por el partido demócrata cristiano y es momento de que nuestros panelistas comiencen a preguntar tendrán 30 segundos para preguntar el candidato 45 segundos para responder en la primera pregunta y después tendrá 30 segundos para responder el primer eje temático es género le voy a dar la palabra a la señora Betty Tejada gracias muy buenas noches una de las cosas que rescato de todo su hoja de vida que nos exponen es justamente la larga trayectoria que tiene en estudio ¿por qué? porque eso nos da una visión mucho más amplia de todo lo que es la humanidad y el ser humano no me explico cómo si usted tiene una candidata vicepresidenta e hijas mujeres puede haber dicho en un programa que el problema es que la mujer habla cuando el hombre habla una palabra la mujer habla 10 no me explico cómo usted encuentra una enfermedad en la homofobia cuando indica que tienen que cambiar de sexo y no encuentra la misma enfermedad en un mal social de infidelidad en matrimonios formales de violación mi pregunta concreta en el momento que usted asuma ¿cuál es el mal social que atendería prioritariamente? ya mal social nosotros debemos vernos en dos enfoques uno es la economía otro el civismo yo creo que un 90% de nuestros problemas social en Bolivia es economía y un 10% yo creo que es ley de la familia entonces con eso yo creo que podemos estar como se dice la reanimación cardiorespiratoria lo que corresponde a una sala de emergencia y donde debemos darla lo que es el énfasis clave que es que la población en general lo que está la realidad lo que estamos hablando de nivel mediano y nivel bajo que son mayoritarias casi yo lo veo un 70 no 80 tiempo para cerrar por favor su pregunta usted considera que con la economía es suficiente y una ley de membrete si es que seguimos compartimentando a la sociedad acá los homofóbicos acá las mujeres acá los racistas acá ¿no le parece que el mal social es justamente no tener una visión universal de integración y unidad y que esa sería la primera prioridad a atender? la familia es importante por lo tanto vamos a dar su énfasis familiar pero el problema vemos no es solamente asunto de hombre y mujer sino ya vienen con los niños hijos más entonces esa responsabilidad la parte de economía cómo se reparte o sea se termina en el divorcio entonces ese énfasis del divorcio tenemos que aclarar ley del divorcio ley de la familia ley de las pensiones y de subsidios que corresponden entonces ahí es el primer énfasis y el número dos es la economía yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que gestionar muy bien José Miguel su pregunta bien doctor Chi su posición sobre temas controversiales como por ejemplo el género ha generado cierta roncha por decirlo así en la población y por tanto si bien tienen un sustento valedero en términos bíblicos yo quiero preguntarle lo siguiente ¿para qué está candidateando usted? para ser un pastor donde existen en una iglesia discípulos o creyentes o para ser presidente de un estado donde existen ciudadanos donde existen leyes que se respetan y donde hay derechos y obligaciones sí muchas gracias por la pregunta asunto de género yo respondo porque me ha preguntado entonces si me preguntara del plan de gobierno yo me explayo en el plan de gobierno entonces me ha preguntado cuál es mi enfoque como persona y lo he preguntado como cristiano entonces para mí digamos existe que se practican de vicio eso se llama pecado porque yo creo en la biblia y en la biblia dice eso el libro de romano capítulo 1 y otra cosa es ya como gestor del estado entonces lo vamos a tener otro enfoque que es como cualquier ciudadano lo vamos a dar eso lastimosamente que en medio de la comunicación me está dando énfasis mucho a ese tema por lo tanto me queda estigmatizado como si yo estuviera como pastor predicando en medio de comunicación permíteme hacerle sobre la línea una pregunta retórica si vale el término hay 81 feminicidios hasta agosto de este año reportados 25 mil casos de violencia contra la mujer y básicamente usted ha dicho obviamente como menciona algo que lo ha estigmatizado decir que hay que educar a las mujeres ¿no? ¿quiere decir que en Bolivia hay mujeres mal educadas? ¿y quién educa a los varones? si tiene que ser educado tanto hombre y mujeres o sea tiene que haber educación de la familia y en especial cuando uno de los componentes es violento sea hombre o mujer o que sea alcohólico o drogadicto que tiene un vicios entonces es necesario que la parte digamos para que no llegue a recibir ese tipo de maltratos obviamente que tiene que tener un cuidado respectivo por lo tanto tiene que haber una educación preventiva de ese tipo de sucesos o sea sea parte legal o sea parte social y cómo debe tratar cuando una persona está borracho o está loco tiempo doctor Chism mi pregunta vinculada al género ese es el tema en este momento del programa usted dijo esta noche que acepta a determinados homosexuales no a otros los acepta a los que tan biológicamente nacieron homosexuales no a los otros a los que hay que trabajar para reinsertarlos socialmente en Bolivia ya han habido 20 matrimonios civiles de comunidad transgénero y transexual ¿qué va a hacer con esos 20 matrimonios civiles? lo va a anular lo va a aceptar o qué va a hacer si ya lo está hecho ya está hecho bueno que vivan felices ¿no es cierto? pero yo lo llamo a la conciencia entonces si es que el momento que él yo llegue a ser cristiano va a tener otro enfoque pero de toda manera si es que a través de la religión se puede convertir un homosexual no hay religión Dios lo puede convertir religión no lo cambia la persona entonces yo lo invitaría a que él yo pueda conocer a Dios de la Biblia y otra cosa es que nosotros obviamente si ya está hecho entonces tenemos que respetar lo que es la ley disculpe hay una ley de identidad de género de identidad en todo caso que autoriza el cambio en la cédula de identidad de nombre y eso posibilita que se casen ya está la ley aprobada y vigente ¿usted la va a anular? esa parte tendremos que estudiarla porque no es un caso que científicamente podríamos nosotros decirla que está comprobado pero si nació de esa manera entonces yo creo que sigue correspondiente la propia CIDH de la OEA ha autorizado a través de su carta americana que los países comiencen a plantear la igualdad de la comunidad transexual y la GTI es decir hay un marco internacional por lo tanto si usted piensa anular o estudiar la anulación de esa ley de identidad estaría chocando contra un marco internacional que reconoce derechos humanos ¿qué va a hacer? Derecho humano también está tendenciado tiene una tendencia a la izquierda y tendencia al comunismo entonces eso es cuestión de la moda pero CIDH es una organización de todos los estados americanos igualmente nosotros vamos a representar a nuestro representante boliviano a ese derecho humano para replantear y re-estudiar el caso es decir va a insistir en modificar la ley o anular la ley de identidad lo que pasa es que la verdad absoluta es la Biblia no es la tendencia a la moda de lo humano muy bien es momento de irnos al corte y después de la pausa aquí en el Poder del Voto estaremos hablando de economía pública dentro del eje temático y así responderá el candidato a la presidencia por el perezo Estás viendo El Poder del Voto La industrialización avanza y es una realidad YPFB ha lanzado la convocatoria para la licitación de ingeniería básica de la planta de propileno y polipropileno esta planta será la base para el complejo petroquímico de plásticos blandos y duros y será la inversión más importante desde la nacionalización de los hidrocarburos permitirá al país industrializar el gas para exportar productos con valor agregado generar miles de empleos en el Chaco e impulsar la apertura de nuevas industrias YPFB la fuerza que transforma Bolivia Vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario lleguemos donde nunca habíamos llegado El SUS a partir del 1 de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019 lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado por el programa del SUS prácticamente ha habido mayor demanda mayor afluencia de pacientes y gracias a ello también han necesitado profesionales es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año ítem por el sistema único de salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral y lo más importante la gente que no tenía del área rural de lugares pobres ya acude al hospital y ve ese impacto en la atención principalmente quirúrgica que antes tenían que pagar quirófano consulta medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente SUS universal y gratuito ministerio de salud estado plurinacional vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar bienvenidos a las finales del mejor campeonato del país el campeonato Babi Puey así es como todo Bolivia este vino la jueza Pancayita será la encargada de anunciar la gran final el órgano electoral plurinacional tiene dos sistemas para conocer los resultados de las elecciones el TREP que nos permite contar con resultados preliminares gracias a los reportes instantáneos de todo el país el sistema de cómputo oficial que nos permite conocer los resultados finales a través del escrutinio de todas las actas y los equipos finalistas son los motocobobos de Valle Grande y las cholitas escaladoras órgano electoral plurinacional nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario el SUS a partir del 1 de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019 lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado por el programa del SUS prácticamente ha habido mayor demanda mayor afluencia de pacientes y gracias a ello también han necesitado profesionales es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año ítem por el sistema único de salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral y lo más importante la gente que no tenía de varias dudas de lugares pobres ya acude al hospital y ve ese impacto en la atención principalmente quirúrgica que antes tenían que pagar quirófano consulta medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente SUS universal y gratuito ministerio de salud estado plurinacional Vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor Bolivia produce con las manos y el corazón Bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar una película de P.A.T. Bienvenidos a Memoria Score con nuestra tecnología usted puede revivir sus recuerdos claro su mente desarrolló una cantidad inimaginable de energía la energía desarrolló la anomalía y la anomalía hizo que pasara esto una película de P.A.T. Estás viendo El Poder del Voto Hablamos ahora de economía pública y para comenzar a preguntar lo va a hacer nuestro panelista José Miguel Sánchez Bien, doctor Chi en relación a su programa de gobierno o al esbozo de programas al que hemos tenido acceso usted habla de que toda empresa pública necesariamente debe ser rentable en términos económicos eso es lógico pero por tanto la pregunta va toda empresa pública que no sea rentable ¿qué va a pasar con ella? ¿qué va a ser? Buena pregunta para comenzar nosotros debemos comenzar con la auditoría yo creo que ninguna empresa que ha gestionado el gobierno hasta la fecha haya invertido el dinero sin que haya un fundamento de la productividad y la rentabilidad entonces yo para comenzar voy a comenzar creyendo en su gestión o sea su fundamentación en la implementación de sus inversiones públicas y a continuación va a comenzar lo que significa la auditoría sin censurar a nadie sin culpar a nadie pero sí que los técnicos lo digan si ha hecho buena gestión o no en este último 13 años del gobierno hablemos de inversión extranjera directa que ha venido a ser una falencia en el último tiempo ha bajado un 56% la inversión extranjera directa en el país alrededor de 316 millones de dólares es lo que captamos los bolivianos de empresas del exterior ¿me puede mencionar tres medidas puntuales para poder estimular la inversión extranjera directa en el país? inversiones extranjeras nosotros debemos tenerla uno mantención de lo que existe número dos hacer una excelencia en el contrato internacional con los países que Bolivia lo tiene enemistado o sea mantenerlo existe se acción a la Rusia o sea Cuba o Venezuela igualmente nosotros vamos a ver una inversión y el contrato internacional nosotros tenemos que intentar conservar a no ser que eso vaya en contra de la economía nacional doctor he leído el plan de gobierno del PDC y en una parte plantea la creación de 200 mil empleos por año que significa un millón en cinco años aproximadamente esto me recuerda en parte una oferta que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera campaña electoral planteó crear 200 mil empleos por año o 200 mil empleo en general quisiera saber cómo ha calculado esta cifra y cómo va a conseguir crear 200 mil empleos por año yo creo que siempre cuando nosotros o sea en realidad eso no fue elaborado por mi persona sino ha sido planteado digamos antes de que yo entre pero de toda manera yo creo que coincide mucho de que siempre cuando el gobierno empieza a achicar su tamaño y que le da la credibilidad y le da la oportunidad a las empresas privadas donde 11 millones de personas bolivianas empieza a tener su entusiasmo de invertir y con los inversores extranjeros que quieran darla siempre cuando nosotros le damos la cobertura judicial a las empresas entonces va a haber muchos inversionistas 200 mil empleos yo creo que puede haber incluso más porque no como se puede calcular un cálculo así estimado no podríamos nosotros darla pero si actualmente cuántas casas cuántas tiendas están cerradas habría que eliminar entonces la cifra del plan para no ser muy demagógico en el sentido de plantear 200 mil empleos yo creo que él lo ha planteado de esa manera pero yo no lo pondría digamos una cifra específica pero si 11 millones de personas va a estar entusiasmada perdón que va a hacer con el doble aguinaldo lo van a anular eso dice en el plan de gobierno también en realidad el doble aguinaldo es un eso se aplica en un gobierno centralista lo que queremos es que disminuya la inflación y que aumente la productividad muy bien señora Betty Tejada aguinaldo no es un doble aguinaldo per se sino es un parámetro de crecimiento también en función a eso yo le voy a hacer preguntas que el ciudadano hace siempre frente a una elección y mucho más en esta coyuntura de tanta confrontación que ojalá no sea una confrontación infinita la gente se pregunta ¿irá a cambiar? ¿iremos a perder empleo? por menos mal que hay combustible menos mal que hay alimento menos mal que hay empleo o sea hay una estabilidad y no voy a decir gobierno voy a decir bolivianos hemos trabajado por una estabilidad ¿qué es lo estructural usted va a cambiar de esto y qué les puede decir a las bolivianas y bolivianas para que tengan cierta tranquilidad porque hay mucho temor a esta inestabilidad ¿no? Sí o sea yo creo que todo se engloba en la misma pregunta de Tuble Aguinaldo en realidad Tuble Aguinaldo no es reflejo del crecimiento económico sino es un reflejo de la inflación nacional sino más bien con el mismo dinero que tenemos antes si compraba un pan día de mañana que pueda comprar dos panes yo creo que eso se llama un verdadero desarrollo del país no es que suba y que después quede estrangulado a las empresas en especial a las empresas privadas otra pregunta señor más de un millón de ciudadanos bolivianos de la clase de la de la delentamento pobre de la extrema pobreza han ido a una clase media es decir ha habido una mejoría y no quiero mostrarlo como un logro del más porque no quiero entrar en la trampa de que quién fue culpable o quién fue responsable sino que han habido avances en Bolivia el extraordinario crecimiento de los de los de los créditos productivos he trabajado en esa ley pensando justamente en una clase media que accede ya un 6% a comprarse un auto quiero decirle es decir reitero mi pregunta ¿qué certeza usted le da a la población para mantener una estabilidad que es un logro de todos más allá de los errores y defectos que seguramente hay ¿no? ya gracias yo disipo un poco con lo que usted dice crédito de la productividad si no se refleja en el bolsillo de la población yo creo que eso es un falso dato y más bien nosotros debemos irnos a lo que es indicadores de la felicidad indicadores del desarrollo significa no es solamente monetaria sino su nivel de vida de la población que corresponde 7.300 millones de dólares en créditos productivos de los 2013 al 2018 el dólar está inflado o sea no es dólar es que nosotros coincidamos con el dólar internacional con la moneda nacional no sino tenemos que ver cuánto pan puede comprar con el mismo dólar cuánto huevo podemos comprar con el mismo dólar que estamos hablando y que antes podía comprar las 10 y ahora podemos comprar solo 2 digamos entonces eso es un indicador falso para mí credibilidad yo creo que credibilidad significa que lo que es la productividad nacional que estamos dependiendo de la macroeconomía de IDH y que en la minería vamos a hacer la auditoría entonces va a subir la eficacia de la estabilidad económica nacional y con el emprendimiento social vamos a irnos a la pausa y después aquí en el poder del voto hablamos de políticas sociales ya volvemos estás viendo el poder del voto los héroes existen y están entre nosotros en YPFB colaboramos con el esfuerzo de cientos de voluntarios instituciones y el gobierno nacional 15 mil litros diarios de combustible para transporte aéreo y terrestre que colabora en la lucha contra el fuego 32 cisternas transportando agua todos los días una flota de 30 vehículos entre camionetas camiones micros y ambulancias 6 tanques para almacenar 30 mil litros de agua brindamos soporte a un millar de bomberos voluntarios en campo un centenar de funcionarios involucrados directamente brigadas médicas y medicamentos asistimos en la recolección de los residuos sólidos brindamos apoyo logístico constante colaboramos al principio lo hacemos ahora y lo haremos hasta el final nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario lleguemos donde nunca habíamos llegado el SUS a partir del primero de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019 lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado por el programa del SUS prácticamente ha habido mayor demanda mayor afluencia de pacientes y gracias a ello también han necesitado profesionales es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año ítem por el sistema único de salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral y lo más importante la gente que no tenía del área rural de lugares pobres ya acude al hospital y ve ese impacto en la atención principalmente quirúrgica que antes tenían que pagar quirófano consulta medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente SUS universal y gratuito ministerio de salud estado plurinacional a veces tenés que lanzarte porque Julieta es imposible resistirse y cuando estás lío si extrañas hay cosas que te hacen sentir como en casa y en casa hay detalles que sí o sí te levantan hay momentos para hacer una pausa y disfrutar porque nuestros sabores nos acompañan siempre redes de gas el corazón de la cocina boliviana vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando bolivia produce con las manos y el corazón bolivia produce un futuro mejor bolivia produce con las manos y el corazón bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima pero miren hicimos historia nunca le digas a una boliviana que no es capaz porque te puede demostrar todo lo contrario lleguemos donde nunca habíamos llegado bienvenidos a las finales del mejor campeonato del país el campeonato baby boy así es coco todo bolivia este vino la jueza pancadita será la encargada de anunciar la gran final el órgano electoral tribunacional tiene dos sistemas para conocer los resultados de las elecciones el TREP que nos permite contar con resultados preliminares gracias a los reportes instantáneos de todo el país el sistema de cómputo oficial que nos permite conocer los resultados finales a través del escrutinio de todas las actas y los equipos finalistas son los motocobobos de Valle Grande y las cholitas escaladoras órgano electoral plurinacional el SUS a partir del primero de marzo está funcionando y hasta hoy podemos decir que hemos duplicado la atención en relación a la gestión 2019 lo que el hospital atendía en 12 meses y hasta el mes de junio lo hemos duplicado por el programa del SUS prácticamente ha habido mayor demanda mayor afluencia de pacientes y gracias a ello también han necesitado profesionales es un beneficio para todo boliviano y al mismo tiempo nos ha beneficiado a muchos profesionales que no hemos tenido año tras año y tiempo por el sistema único de salud puedo decir que tengo ahora estabilidad laboral y lo más importante la gente que no tenía del área rural de lugares pobres ya acude al hospital de ese impacto en la atención principalmente quirúrgica que antes tenían que pagar quirófano consulta medicamentos y hoy día es totalmente gratuito para esta gente SUS universal y gratuito ministerio de salud estado plurinacional vaya donde vaya ciudad o campo veo floreciendo frutos de trabajo poniéndolo todo en un solo canto vamos paso a paso creciendo y soñando bolivia produce con las manos y el corazón bolivia produce un futuro mejor bolivia produce con las manos y el corazón bolivia produce un futuro mejor sigamos creciendo sigamos soñando escuchar para comunicar estás viendo el poder del voto hablamos ahora de políticas sociales y le doy la palabra a tu fiera gracias doctor en relación a la salud en el plan del gobierno del pdc se plantea no contratar a ningún médico extranjero en el sistema de salud pública yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta propuesta del pdc tomando en cuenta el antecedente es usted un médico con doble nacionalidad es surcoreano y es boliviano por lo tanto quisiera ver si no entraría un conflicto de interés con esta propuesta de su propio partido más bien yo estoy de acuerdo de que la persona que ha ido a Cuba hay unos 5 mil jóvenes que ha ido a Cuba a estudiar medicina y que ha vuelto a Bolivia y que está trabajando de una manera muy insegura y lo vemos de que su formación académica no coincide exactamente con plan académico boliviano entonces que puedan hacer algunos cursos de nivelación o actualización y que puedan insertar las personas que son bolivianos en otra palabra nosotros debemos centrarnos o sea lo que significa la persona que tiene provisión nacional puede ejercer los extranjeros lo mismo no podemos nosotros irnos digamos discriminar a los extranjeros si tienen provisión nacional va a tener que borrar esa oferta existe muchos bolivianos que hacen la especialidad en extranjeros y vienen con título de extranjero muy bien otra pregunta a tu fe va a tener entonces que eliminar del plan de gobierno esa propuesta si no está de acuerdo es un planteamiento proteccionista nacionalista entonces es bueno también es una forma de pensar proteccionismo económico proteccionismo de nuestros profesionales ahí tenemos que entender de acuerdo doctor en su propuesta también plantea llevar el IDH para los estudiantes del sistema universitario privado eso dice su propuesta ¿no estaría subvencionándose desde el estado a la universidad privada a los estudiantes de la universidad privada en desmedro de los públicos? 15 segundos por favor esa parte yo no podría responder porque no entiendo que quiere llevarlo al universitario al IDH yo no lo dice en su propuesta por esa razón ese plan de gobierno eso no hay propiamente elaborado por mi persona muy bien señora los paros y bloqueos que él hacía por 40 días y por días le hacían mucho daño al país usted hablaba en un preámbulo que vi de la negligencia incluye el plan social los paros y bloqueos de los médicos que no afectan a ningún gobierno afectan fundamentalmente a las personas que vamos a ese servicio de salud como clase media que lo necesitamos incluye su plan algo que prevea que el ciudadano no sufra el impacto de esta medida injusta para el enfermo si buena pregunta agradezco resulta que tenemos que evitar que haya ese tipo de agrupaciones masivas de un sector social donde existe una dependencia de economía centralista o sea economía del gobierno de los hospitales públicos entonces lo que vamos a hacer es que puedan disipar esa conglomeración sino horizontalizar y que la institución privada clínica privada tenga la oportunidad de participar juntamente con el estado y disminuir esas presiones que se aglomera caja nacional caja petrolera de misma manera y que se lo disminuya esa conglomeración de los pacientes en eso porque ha llegado la hora en que el médico quiere tener una buena atención con buenos equipos médicos o sea él no quiere tener la seguridad de la atención entonces hacinamiento es contra proceso muy bien su repregunta le entiendo perfectamente y el hacinamiento se lo ve hasta en las privadas lamentablemente mi pregunta va a lo siguiente usted va a modificar la coparticipación que es la que reciben los subniveles para si este fuera digamos el argumento para exponernos a bloqueos paro y cierre de un servicio de salud que constitucionalmente tenemos derecho porque bajo este nombre que puede ser una lucha reivindicatoria por eso le planteo nos quedamos sin salud y no es justo se debiera quedar el presidente el ministro porque hay negligencias en cadena no solo es el acto médico no es justo que nosotros nos quedemos sin salud no es correcto 30 segundos ningún tipo de negligencia debemos aceptarla pero de misma manera todos tienen sus derechos de reclamar entonces lo mejor es prevenir porque esperar que se reviente y la gente esté en la calle eso es eso es negligencia del gobierno entonces el gobierno porque no sabe escuchar no sabe entrar en un buen arreglo por lo tanto la población sufre y revienta con los pacientes muy bien José Miguel su turno doctor Chie usted es un hombre de ciencia y de academia y centrándonos una vez más en el tema de la educación y educación superior particularmente pregunta muy simple ¿cómo ve usted a la educación superior del país? ¿es competitiva o no? yo pienso que más que decir competitiva le preguntaría si tiene la inserción social correcta y si existe una eficiencia de la inserción porque la competitividad una vez que nosotros respiremos y podamos caminar entonces ya podremos hablar de la competitividad pero no estamos en el nivel de competitividad muchos profesionales que están saliendo se termina haciendo taxista o en fin no sin desnigrar a los taxistas se termina haciendo otra profesión 70% de nuestra población profesional que ingresa en realidad es una gran pérdida económica para el estado por lo tanto tiene que haber una excelencia en la selección de los estudiantes y que sus tesis sean aplicables o sea quiero fomentar más que humanístico fomentar la parte teniente en ese marco y en línea con lo que plantea su programa de gobierno ¿cómo entonces Bolivia podría convertirse en un país exportador de formación profesional con esos niveles de educación que tiene es buena pregunta lo que queremos es que haya un instituto de patentamiento donde se industrialice y donde capte todo tipo de informaciones de tesis porque proviene de las universidades eso puedan ser ensamblado y que entre una negociación con el generador de la idea y que entonces eso se industrialice como un como se dice en inglés example o sea una muestra y que esa muestra sea promocionado en una feria de ciencia y que los empresarios nacionales puedan comprar sus productos sus patentamientos tiempo de esta forma hemos llegado a la ronda final de preguntas por parte de los panelistas le voy a dar 30 segundos a cada uno de ellos para sus conclusiones tu fin bueno el doctor Chi es un candidato nuevo lo que es bueno para la política porque la oxigena es un candidato diferente y plantea por lo tanto una novedad en el escenario político creo que no ha sido políticamente correcto en temas ha dicho lo que piensa sobre temas tan sensibles como los de los derechos de la comunidad LGTBI en ese sentido creo que tendría la posibilidad de ampliar más al universo su visión que no sea estrictamente religiosa aunque hay que respetarla y finalmente creo que hay una aparente distancia entre lo que él propone y lo que dice su programa de gobierno que creo que lo tendría que conocer y si es gobierno me parece que tendría dificultades en encajar con la parte orgánica del PDC gracias José Miguel Sánchez 30 segundos por favor bien considero que el doctor Chi ha entrado en la carrera política el último que se va a entrar en la carrera política y ha generado un alto impacto mediático por sus declaraciones discursivamente eso ha sido importante pero podría redireccionarse y además en esa línea se ha convertido en una especie de outsider por los temas que trata en términos políticos coincido con tu FIBE que siempre es bueno ver rostros nuevos dentro de la política con propuestas distintas y bueno llego hasta ahí en el análisis gracias José Miguel señora Betty su análisis 30 segundos en la misma línea de quien me antecedía creo en su honestidad religiosa y que estos temas tan delicados y que le han costado a comunidades enteras mujeres los grupos con opción sexual diferente no pasen a ser un cartel o un gancho como Trump como Bolsonaro para acudir al voto de gente radical que tanto daño ha hecho al mundo a través de guerras y que todos conocemos esperemos que esto no sea así esperemos que entienda su partido con esa visión de que también existen otros en Bolivia que tenemos los mismos derechos muy bien gracias señora Betty señor candidato Chi Jun Jun tiene un minuto por favor para el cierre bueno vengo exponiendo en mi grupo de grupo cívico cristiano sobre un sobre el escudo nacional lo quiero exponer en dos palabras tengo escudo nacional boliviano como ha comenzado Bolivia con que corazón ha comenzado aquí lo he traído mi escudo el centro de nuestro corazón el emblema nacional es nuestro escudo nacional aquí tenemos el cerro de Potosí en el corazón de nuestro emblema en el centro de ellos nosotros encontramos un edificio eso no es chocita no es no es casa de la moneda sino es un templo se llama corazón de Jesús yo quiero que Bolivia vuelva hacia Jesús y que volvamos a recuperar lo que es nuestra identidad muy bien si 15 segundos le doy por favor para cerrar ya yo quisiera mostrarle nuestro billete nacional nuestro billete ante a ver si puede mostrarlo esto lo tenemos nuestro escudo en el centro con el corazón de Cristo esto se llama el escudo lastimosamente esto ha sido eliminado lo han puesto la naturaleza significa esto se llama desapareció el escudo nacional en cada uno de nuestros billetes le invito a que volvamos a la identidad nacional boliviana gracias candidato para el estado en el poder del voto gracias a nuestros panelistas ustedes se los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche en una nueva entrega del poder del voto permiso el poder del voto super sport 365 es auspiciado por julios super sport 365 se disparó abruptamente el promedio de los goles en la división profesional hasta el momento están empatando Royal Party y Oriente Petrolero están 0 a 0 aunque muchos están discutiendo de que se le anuló un gol totalmente legítimo a Royal Party pero enseguida tenemos también ese resumen le vamos a mostrar todos los goles 25 goles 25 goles la paliza de Big Strong hubo palizas en todos lados hubo goleadas otros con resultado moderado pero que sirvieron que sirven para sumar en otros casos no tanto evidentemente revisamos todos los goles vamos a revisar también lo que fue un sábado un sábado bastante alegrón para la gente del tenis para todos nosotros porque Bolivia con dos en realidad a ver con dos participaciones impresionantes de Hugo de Lien con una exposición en los